A más de tres meses de la devastación provocada por Otis, el Grupo Carso inició de forma oficial con los trabajos de reconstrucción en las instalaciones del Centro Cultural Acapulco. En sus redes sociales, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio a conocer la noticia sobre la llegada del Grupo Carso y reiteró que para el rescate de este centro de cultura se cuenta con el apoyo del Gobierno de México. Durante este fin de semana, la empresa constructora comenzó con el retiro de troncos de árboles caídos y el retiro de escombros, así como el levantamiento del piso de loseta del aula de pintura. En esta primera parte, el personal realiza labores de limpieza de los espacios para iniciar trabajos de colocación de pisos y vidrios, así como la rehabilitación de los techados. En este centro de cultura todavía se aprecian los daños, en especial en la Gran Galería, en donde los fuertes vientos rompieron los cristales y arruinaron la fachada. En cuanto al teatro, los salones y museos, los especialistas ya han retirado todos los escombros y se encuentran en un proceso de evaluación para conocer la magnitud del daño en cuestión de infraestructura. Al interior del lugar se encuentran patrullas de la policía estatal para resguardar los trabajos de la Casa de la Cultura, aunque el acuerdo original era que sería la Guardia Nacional la instancia encargada de la seguridad. Por ahora solo existen los turnos de trabajo matutino y vespertino, pero se contempla crear un turno nocturno para acelerar el proceso y entregar el inmueble antes de que culmine este 2024. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.